Hola a todos, bienvenidos a un video de esta serie que les ha gustado muchísimo, Joyitas Random, una serie donde hablamos sobre modelos de zapatos ya pasados, no son zapatos de línea, pero son zapatos que todavía se pueden conseguir y sobre todo son zapatos que valen mucho más la pena que los modelos actuales. Hoy venimos con una edición especial, hoy vamos a hablar sobre remakes, así que los de hoy no van a ser baratos, la mayoría de estos pares son bastante caros, pero sin duda son joyitas que vale mucho la pena conseguir. Sin más tardanza arrancamos y empezamos bastante fuerte, lo que viene a continuación es un remake épico, en opinión de mucha gente esto que ven en la mesa puede ser el mejor remake que se ha hecho jamás, es un zapato espectacular, yo les aseguro que si esto fuera una bota de línea, es decir un modelo que constantemente estuviera sacando adidas, sería de lo más vendido a nivel mundial. Lo que ven aquí es una Predator Mania Japan Blue Remake, ven ustedes la calidad del cuero que a simple vista destaca, esto es cuero de canguro, altísima calidad, es un remake fiel a lo que fueron las versiones de época, la horma, la sensación de ajuste es excelente. Una de las cosas que hace único a este remake de las Predator Mania son las bandas, estas míticas bandas que iban por debajo de la bota, ven ustedes que por acá también tienen continuidad. Presenta una suela modular, presenta el mítico color Japan Blue, que de hecho en estos días también es bastante popular porque adidas recientemente sacó un colorway donde las Predator actuales lucen en este color. Pero ven ustedes que la diferencia pues es notable entre lo que es un modelo de época, un modelo remake y lo que son los zapatos modernos que ya son sintéticos. Esta todavía era 100% cuero de canguro, por ello que sea pues un zapato muy especial. Si las quieres conseguir son caras, ten mucho cuidado porque hay versiones fake, hay versiones clone que obviamente no tienen esta calidad. Entonces es fácil distinguirla, simplemente pide fotografías cercanas o algún video y simplemente presionando el cuero tú notas si tiene la calidad que corresponde a este par. Si notas algo falso, algo irregular, pues obviamente se trata de un modelo fake. Esta es la Japan Blue, la mítica Predator Mania Japan Blue, uno de los mejores remakes que se han hecho. Y en opinión de mucha gente, este puede ser simplemente el mejor remake que jamás se ha sacado. Lo que viene a continuación es algo de la marca de Les Gouche. Es una marca que no hace muchos remakes y es una pena porque puede llegar a ser cosas como esta, pero no es tan común, no es tan habitual que esta marca saque ediciones remake. Lo que ven aquí es una Total 90 Laser, es una cosa bárbara, una cosa espectacular. No es igualita a las versiones de época, cambia sobre todo la parte trasera, la suela también es distinta, pero es un zapato espectacular. Esto es una edición seriada, ven ustedes que hay únicamente 2000 pares en todo el mundo. Esta es la 1851, es obviamente una bota original, yo jamás compro versiones falsas, aunque las hay. De este modelo puedes encontrar falsificaciones, pero pues no valen absolutamente nada. Cuando son ediciones seriadas, básicamente estás comprando basura. Lo que vale son las versiones originales. Este es un zapato espectacular por donde tú lo mires. Tiene toda la sensación, todo el feeling que te daba la Total 90 Laser, simplemente con una actualización en lo que es la suela, en este caso la de Hypervenom, Phantom 3 me parece, y la parte trasera. El material es el mismo, si no me equivoco este material se llamaba KNG100, algo así, KNG100, me parece que era el nombre oficial. Pero como ven es un zapato muy parecido, si ustedes tienen alguna versión de época ahí a la mano, compárenla y van a ver que son bastante similares. Este es un zapato magnífico, si lo compras para colección, vale la pena y cada día aumenta más su valor. Ves que yo lo tengo muy usado, realmente yo no me quedé con las ganas de probarlo. Y ya en el uso es un zapato que supera a la mayoría de modelos actuales. Es un zapato que si lo sacara Nike nuevamente, seguramente sería de lo más vendido, porque es una sensación impresionante. Sobre todo la sensación de golpeo que te da esto, es espectacular. Uno de mis zapatos favoritos, y como digo, una pena que Nike no haga remakes frecuentemente, porque sería un lujo poder tener constantemente modelos como este. Lo que viene a continuación puede ser el zapato más de moda hoy en día, las de Toni Kroos. Este zapato, con el retiro de Toni Kroos, se va a ir a las nubes. Lo que ves aquí es el primer remake, o la primera versión que se lanzó. Recientemente lanzaron otras en color dorado, pero estas fueron las primeras. De esto hubo muchísimo stock, así que hay muchos pares. Al principio esto fue muy caro, estaban hasta en 15 mil pesos. Esta versión, esta no es la versión más cara, porque hay otra versión que tiene la misma suela que usa Toni Kroos, y tiene la misma talla de Toni Kroos. Hay una curiosidad con esos zapatos, es que están hechos en Indonesia. Los de Toni Kroos, obviamente los que lo usa, se hacen en Alemania. Pero incluso ese remake, el que sí tiene la suela, y el tallaje de Toni Kroos, también está hecho en Indonesia. Por eso hubo ciertas quejas, no le gustó tanto a los fanáticos. Sin embargo, siguen siendo muy cotizadas. Como digo, esta no es la versión más cara. Digamos que esta es la versión de stock, la versión de serie, de la que hay muchísimos pares. Esta no debe ser tan costosa. Esta la puedes conseguir entre 5 mil y 8 mil pesos, dependiendo a quién se la compres. Repito, recientemente se lanzaron las otras en color dorado, y el valor va a depender muchísimo de si Toni Kroos juega la Eurocopa con estas, o si juega con las doradas. Con las doradas ganó la Champions, así que, pues también tienen su valor. Pero como les menciono, este es un parcito que está de moda. Es un zapato que vale muchísimo la pena, tiene muchísima calidad. Vale la pena por donde tú lo veas, ya sea que lo quieras como un par de colección, o que realmente lo compres para usarlo. El colorway es espectacular, y es un modelo que tiene una historia magnífica, simplemente porque las usó Toni Kroos durante muchísimos años. Así que si tú eres madridista, si tú eres fan de Toni Kroos, es un artículo que valdría muchísimo la pena que puedas conseguir. Como te digo, hay muchísimos pares. Si tú le buscas en Ebay, le buscas en Facebook, las vas a conseguir, porque realmente hay muchísimo stock, no solamente de estas azules, también de las doradas. Las que sí son escasas, las que hay poquitas, es la que tiene la misma suela y la misma talla de Toni Kroos. Así que, sin duda, esto es de lo mejor que ha lanzado Adidas también últimamente. Lo que viene a continuación es un remake magnífico, que poquita gente le hizo caso. Estas son unas CTR 360. Es la primer bota en la cual Nike colocó el famoso All Conditions Control. Con esto debutó esa tecnología. Es una bota de Kangalight. Y es un remake que se lanzó hace poquito tiempo, pero que prácticamente nadie peló. Esto lo podías comprar en los outlets de Nike. Entre $2,500 y $2,000 pesos. $3,000, dependiendo cuál fuera la promoción, dependiendo dónde las compraras. Pero me pareció muy extraño que siendo una bota tan interesante, una bota tan bonita, que usó muchísimo tiempo Sergio Busquets, Andrés Iniesta, pues prácticamente nadie les hizo caso. Hay muchísimos pares. Se puede conseguir facilito en eBay y en Facebook. No llegan a ser tan costosas. Estas me costaron a mí de serie, creo que $5,000 pesos. Pero las puedes conseguir por menos, me parece. Porque, repito, no es un remake tan cotizado. Además, son muy parecidas a la versión de época. Realmente tienes que ser muy, muy experto para darte cuenta si te están vendiendo el remake o te están vendiendo la versión de época. Te tienes que ir un poco al desgaste, a los tonos, porque es un zapato ya un poquito antiguo y obviamente el remake se aprecia bastante más nuevo. Pero es un modelo que vale bastante la pena. Es un buen zapato. Es un zapato de Kangalai. Tiene una horma bastante estrecha. Hay que tener cuidado con eso. Personas con pies anchos, pies gorditos. Quizá no es lo mejor, pero tiene características muy buenas. Una buena suela, buen soporte, buenos materiales. Es bonito estéticamente, no sé qué piensen ustedes. Pero como digo, poca gente les hizo caso. No le gustaron a muchísima gente. Hay muchos pares, hay mucho stock. Es un modelo que podrías conseguir. Y como menciono, es un muy buen remake. Nike de verdad hace buenos remakes. Lo malo es que hace muy poquitos. Prácticamente no hace. Pero si hiciera más cosas de estas, esta marca la rompería. Lo que viene a continuación vuelve loca a la gente. Las Predator Mania en el Colorway Corporativo. Es un remake del cual únicamente hay 2000 pares. Es un remake seriado. Por acá en la parte de la lengüeta traen su número de serie. Esta es la 753 de 2002. Me parece que exactamente son 2002 pares en todo el mundo. Es un zapato por el cual me han llegado a ofrecer cantidades obscenas de dinero. Obviamente no están en venta. No las vendo. Les anticipo para que no me estén preguntando por Instagram. Cada que las enseño me lleven mensajes de gente queriéndomelas comprar. Porque vean en qué estado las tengo. Tengo obviamente el juego de tacos también. Que venía los de nylon. Aquí tiene puestos los metálicos. Y es un Colorway que como les menciono vuelve loca a la gente. Este es el Colorway Corporativo. El mítico Colorway Corporativo de las Predator. Obviamente son muchísimo más caras las de época. Si alguien tiene unas Predator Mania de época en estas condiciones. Valen 5, 6, 7, 10 veces más el precio que tú le pongas. Pero hablando propiamente de remakes. Este es de los más caros y de los más buscados de Adidas. Una opinión personal. A mí me parecen un poquito mejores las Japan Blue. En cuestión de calidad son igualitas. Realmente son idénticas. No es que una tenga más calidad que otra. Simplemente que esta es una versión seriada. Pero me gusta más la Japan Blue por el tipo de suela. Esta es una suela FG. Si tú las compraras para usarlas. Obviamente que esta suela la puedes usar prácticamente en cualquier tipo de campo. En cambio estas, aunque tú le pongas los tacos de nylon. Es un zapato que se limita únicamente para usarlo en pasto natural. Y ya con los tacos metálicos. Pues obviamente no te van a dejar jugar en cualquier cancha. A mí me hubiera gustado más que estas las lanzaran con la misma suela de la Japan Blue. En versiones Clone sí que la puedes conseguir. La versión original únicamente está en suela SG. Quitando ese pero, quitando ese detalle. Lo que tienes aquí es arte. Es magia. Mira esto. Admíralas. Toma captura de pantalla. Ponla de fondo de pantalla. Es algo espectacular. Como digo, no se venden. No me pregunten. Sin duda, una maravilla. Si les gustan este tipo de videos. Quieren ver otra parte. Comenten aquí abajo. Y sacamos más videos. Ya sé de ediciones especiales. Ediciones de serie. Lo que ustedes pidan. Aquí tenemos botas para aventar para arriba. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro video.